En todo el 2017 la tendencia del precio del combustible ha tenido incrementos de hasta más del 20 centavos por galón, mientras que las reducciones que se registraron fueron de entre 1 y 5 centavos. Según datos estadísticos, la tendencia es que al final del 2017 los salvadoreños gastaron en consumo de gasolina y diésel por lo menos 1.300 millones de dólares en el año. Esa es la factura que se puede cotizar para este año, que son 100 millones más que el año pasado. Las autoridades del Viceministerio de Transporte han realizado desde el pasado 23 de diciembre a la fecha casi 4.000 pruebas de alcotés y antidoping, con el objetivo de encontrar a conductores y motociclistas bajo los efectos del alcohol y drogas. Una vivienda fue consumida por las llamas en la comunidad El Palmar de Ciudad Delgado luego de una explosión de material pirotécnico. En el incendio no se registraron víctimas mortales. Cinco hombres fuertemente armados asesinaron a un padre y sus dos hijas en Jiquilisco, Usulután. Las autoridades desconocen el móvil del crimen. Y en información internacional, históricas nevadas mantienen en alerta a varias ciudades de Estados Unidos, ya que las temperaturas han descendido a 20 grados bajo cero. Les informó Carla Torres, que tengan un excelente jueves. TCS Noticias Radio.